Música La verdad que ha impactado también en ver esta cantidad de talentos que tenemos y cuantas cosas se pueden hacer para el Señor y que en cada una de ellas hay un mensaje Amén Por eso es que esta noche no se va a predicar Se va a decir algo de la palabra pero le damos gracias a Dios por todos ustedes que están aquí Nos estamos gozando en un mismo espíritu, en un mismo sentir Gloria a Dios y esto es digno de realidad La gente que no conoce a Cristo piensa que el cristiano es aburrido Amén Y pagan dinero para estar en un teatro, para ver una obra, para aliviarse Pero cuanto han recibido acá mensajes en cada una de ellas Gloria al Señor Dios de toda gloria Y de todo honor nos hace ver a nosotros que con Él Todo es suficiente Es más que suficiente, gloria al Señor Quiero rápidamente darle bienvenida a los que nos visitan Amén Y por aquí tenemos Le voy a dar por el orden que me lo ha dado a Dixiana Durón Dixiana Dios te bendiga Dios te bendiga Amén Invitada por Yesenia Es que estoy acostumbrado a otros cartoncitos, estos son diferentes, está bien, está muy lindo Tenemos a Ruth Esther Invitada por Diana ¿Dónde está Ruth? Dios te bendiga Bueno, vamos a decir rapidito de qué país somos ¿De qué país es Dixiana? Costa Rica Gloria al Señor Amén Y Ruth De Honduras Gloria al Señor Vamos al grupo de Honduras Josué Rodríguez Invitado por Diana también ¿De qué país? De El Salvador Ilie Payer Invitada por Suced ¿Dónde está Ilie? Dios te bendiga La hemos tenido acá ¿De dónde eres? De Cuba Mitalia Ortega Invitada por Yanet y Sandra ¿Dónde está Mitalia Ortega? Dios te bendiga ¿De qué país? Pinareña De Cuba Dios te bendiga ¿Dónde está Ilie? Invitada por Hugo Inve ¿Es una sola persona? Inve Aime Uve Yulín ¿Será así? ¿O son dos personas? Tulín Tulín Gracias Invitada por Hugo Dios te bendiga ¿De qué país? Cubano Según la Tulín Invitado por Hugo ¿De qué país? Americano ¡Abería de Dios! Tenemos a Héctor Que lo invitó a su hija ¿Dónde está Héctor? ¿Y dónde está su hija? Se fue ya Que lo invitó acá Ok Qué bueno que Héctor estuvo por acá también Tenemos a Daniel Estávila invitado por Shirley ¿Daniel? ¡Amén! ¡Amén! ¿De qué país? Guatemala Guatemala Tenemos a Lisset Invitada por Shirley ¿De qué país? Nicaragua ¡Gloria al Señor! ¡Amén! Y tenemos esta noche La pastora Sandra Ya vamos a pedir que ella se ponga en pie ¡Gloria al Señor! ¡Amén! ¿Cuántos conocen acá a la pastora Sandra? ¿Verdad? Creemos que es parte de la familia Pero ella no viene sola Ella viene con un grupo de jóvenes De su iglesia Ella está pastoreando por allá por Jonte Junto con su esposo George Así que le voy a pedir que ellos se pongan en pie también Todo el grupo que viene ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¿De qué país son ustedes muchachos? Díganme rápido Guatemala ¡Gloria a Dios! México ¡Gloria a Dios! ¡Saca de la cara por su país! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Ven! Cuando me viene a este país Es un ciudadano americano Y cuando me viene a España Los niños me conviven a Salvador Así que es cubano americano Salvadoreña ¡Gloria a Dios! Y este varón Colombiano ¡Gloria a Dios! No sé si me falta alguien por acá No me falta nadie ¿Verdad? Entonces yo quiero que la iglesia Se ponga en pie ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Y le diga a los hermanos A los que están de visita ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! A la casa ¡Gloria a Dios! Y digan Bueno se pongan en pie todos No importa Pueden sentarse ¡Gloria a Dios! También realmente me quedé muy impactado Con todos estos talentos La hermana Mónica La voz muy linda Mónica ¡Gloria al Señor! Esos tramas que hicieron Cuando escuchaba A los hermanos Hugo decir Ayunaron Y oraron Por esto Y realmente Sé que hay muchos Que estuvieron acá Ensayando Otros estuvieron Hasta ahora Tarde en la noche Ensayando Otros estuvieron Trabajando Buscando las cosas Poniendo De su esfuerzo De su dinero Para hacer esto tan lindo Que yo estoy seguro Que el Señor Lo ha recibido En su presencia Esta noche Porque ha ministrado Nuestros corazones Y aquí lo importante No es hacer algo Para que se vea lindo Y dar el aplauso Sino que ministre A nuestros corazones Y yo creo que El respaldo Del ayuno De la oración De la búsqueda Se vio Porque nos ministró Todo Nos ha ministrado Grandemente También desde La loca Vamos a pedir A la hermanita loca Que se fue Lo hice muy bien Lo hice muy bien También ¿Verdad? Yo porque La había visto Un poquito Si no Si no La conozco Hasta allí Dios nos habló Amén Tenemos que tener amor Por todo Porque realmente Así como Decía Ella Amén Tanto va del alma De ella Como la de cualquiera De nosotros Gloria al Señor Así que Nos hemos gozado En esta noche Le damos la gloria Y la honra A nuestro Dios Amén Y yo estaba pensando Que ya pronto Se acerca la Navidad Donde queremos hacer Una fiesta Muy buena también Amén Y vamos a hacer Un gran programa De Navidad Ya vi varios artistas La bajan muy bien Estas muchachitas León Trabajaron muy bien Estas pequeñas La querían despedir Y están chiquiticas Que entre tanta gente Me la van a acabar allí Pero no La hermana Es Mayra Que nunca la habíamos visto Trabajar ¿Verdad? Muy bien Por mí Gloria al Señor Jesse No es un problema Cuando menciono a alguno Porque alguno Se me va a quedar Dígale a alguien Estuvo muy bueno Gloria al Señor Estuvo muy bueno La gloria y la honra Es para nuestro Señor Amén No es para el pastor No es para la iglesia Es para Dios Y repito hermano Todo el esfuerzo Que ustedes hicieron A veces yo escuchaba Armandito Bueno el que más cerca Tengo Es mi hijo Y me decía Papi No voy para la casa Y le voy a ensayar Y salía del trabajo Y a veces de las células Ya sonse a las dos De la noche No sé Ensayando Y vi el movimiento Y el entusiasmo Y le doy gracias a Dios Así que Gracias a Dios Vamos a darle un aplauso Yo no sé A ver ¿Cómo es tipo? Yo quisiera que todos ellos Pasaran aquí Y el hermano Guito Que es el presidente De los jóvenes Que fue quien Ideó este culto Pasa aquí Gloria al Señor Pasen todos los que trabajaron Rapidito Todos los que cantaron Todos los que participaron Gloria a Dios Pasen acá Rapidito 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 Hay talento Como se decía al principio Quizás alguno piense Que tiene uno solo No lo esconda Póngalo a producir Amén Ha quedado demostrado En esta noche Que se pueden hacer Cosas lindas Y cosas mejores Para el reino de Dios Gloria al Señor Que obra Teatral Ni que otra cosa ¿Verdad? Yo creo que Más que todas las cosas Esto que se ha hecho Que se ha hecho con amor Sin interés a nada Que ha llegado A la presencia de Dios Vale mucho más Le damos gracias a Dios Yo le pido a ustedes Que le den un aplauso Gloria al Señor Mátenle manos a Pati Pati que vayan mirando ya Los artistas del drama de Navidad Porque yo sé que están aquí Gloria al Señor Así que Pueden sentarse muchachos Siganos haciendo juguito Esto tenemos que hacerlo Más a menudo El chino ¿Dónde está el chino? Que fue el que nos rompió Digo no El que abría y cerraba la cortina El chino Entonces lleva hasta la mano Delia Me ayudó a hacer los carteles Delia Elizabeth y la pastora Delia La madre La hermana Delia Gloria al Señor Que dice Elizabeth también trabajó Y quien más La pastora La pastora Todos los que trabajaban Y ustedes que están Gracias por ver el video